Eres muy callado, ¿no? Lo siento Es que... Mi vida no es... Interesante Trabajo Vuelvo a casa No sé qué decir Deberías leer mi diario Está en... Bueno, en... Blanco ¿En serio? ¿Te sientes triste o ansiosa? A veces estoy ansiosa porque siento que no vivo plenamente Que no aprovecho las posibilidades Y siento que no debo perder un segundo del poco tiempo que tengo Yo también lo pienso ¿Sí? Eres muy gentil Ay, Dios, debo dejar de decir eso Voy a casarme contigo ¿En serio? Bueno Joel Debes ir a Charles conmigo alguna vez Hace frío en esta época del año Suena aterrador Exactamente Un día de campo O por la noche En la noche es diferente Y... Sí Podríamos Podríamos Pero ahora ya me tengo que ir Deberías quedarte No, es que yo... Yo... Debo levantarme temprano y... Tienes que llamarme ¿Sí lo harás? Me gustaría... Sí Deseame feliz día de San Valentín cuando me llames Eso sería, gentil No, porque yo... No, sino que le encantaría... No, no, sino que le encantaría... No, no, no... Debo levantarme el día de San Marcos No, 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 no... No, no... No, no, no... No, no... Le encantaría... ¿Por qué tardaste tanto? Acabo de llegar ¿Me extrañaste? Extrañamente sí ¡Dijiste que sí! ¿Eso significa que nos casaré? Eso creo ¿Mañana en la noche? ¿Luna de miel sobre hielo? El hielo está muy sólido ¡Wow! No lo sé Ven conmigo Ven, ven, ven Es tan hermoso Sí, ¿verdad? Yo no iré tan lejos ¿Estás bien? ¡Auch! ¡Ay! Mis pompis Creo que regresaré ¿Ah? Joel ¿Y qué tal si se rompe? ¿Y qué tal si no? ¿Realmente te importaría? Ven Ven Por favor Ven Patina, patina Patina, patina Es hermoso Espera, te mostraré algo ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Ven Creí oír un crujido No es cierto No se oyó un crujido No se romperá Es grueso Dime qué constelaciones conoces Ah, yo no Conozco Ninguna Muéstrame cuáles conoces De acuerdo Bien Ah Es Osirio Sí, ¿dónde? Ahí ¿Ves? Tiene como una lanza y una cruz Osirio el Enfático Eres un fraude No Osirio está ahí Su lanza y su cruz Cierra el pico